y ya me guardo en torno y no son o no son come que estirra pero a mí me deshambro no tocó les retocó mi bien yo yo reto con mi bien no no tono pio no son come no somos come que estirra pero a mí me es hambra no tocó les retocó mi bien yo reto con mi ya y me cuantos son ovelli guarda cuantos son ovelli seduta y sopra y murote con dos piotas guio de capelli sonano casi guileli ronchano una lira una bomba y mano una birra esta gente cua divisa pirla si debe capirla dentro 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 de una quina en seis con las vueltas en el guay las vueltas en el guay fin da el tiempo de licei on the corner every day frate nos anoche y se y el prefiso es 06 y de chile la voz cuando premio play posi intenta de tenerlo en los farfait guardo en torno pio no se encome no son come que estirra pero a mí me es hambra no so cole resto con mi bien yo resto con mi bien con mi bien yo resto con mi bien fin que chile a casa tutti fati dentro casa esta voy con uno cale y pa chico me sea natale cuando formato avevo cuatro drogue a dos el mio amigo credo che me ave secatro en corpo firmo sto contrato con tre figue en ella estanza el mio amigo va a canza el vestido de mierda y timiatico la meto se te lle de fra dove le hay presa se te lle de fra dove le hay presa se te lle de fra dove le hay presa no dame no no pio no son come pio no son come que estirra pero a mí me sembra no so cole con mi bien yo resto con mi bien pio no son come no son come que estirra pero a mí me sembra no so cole con mi bien yo resto 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 con mi bien yo ah yo ah vayas como vayas gigante pero la lea simon o grande a darle a la vida y va a finir el tema y no sé todo le gambe fermo un instante fermo un instante pelo de asignó no grande Así brillante, no siento leyante Fran te lo lanzamos grande Ante el teleguarde, hasta el firmo un instante Te lo lanzamos grande La luna es difícil, fino al norte para el resto Cookie, el ladrón es del escala Buena Connie, no hay música, todo igual Resta casa, que esta mierda es medio en Italia Se la sintetiza adria, come la capa indiana Medica marihuana, se vio chiamela strana Se no ni credi, fate, no si vedi Foti con el timer, da torni a casa pedi Non prendo un flow iguale a 2006 Tutti i soldi del mondo, cosa si farei? Duemila, mi amistad, mi amistad Mi amistad, mi amistad, mi amistad, mi amistad Sabai que esto no finiste mai No siento la gambe Fermo un instante Fermo un instante Fratello, la cindiamo grande Así brillante No siento la gambe Fratello, la cindiamo grande Así gigante Atentos a un instante Fratello, la cindiamo grande Chico, voy fumate una cartina No y adelante Amoletipi, un giro, senza mutande Le di credito solo con tanne Lo si yo, llama, o, o, gigante Ascolto, to, mi richo, nula, ti, tante In giro, di, no, ten, edad, tipo, tante Yo si rapi, hopi, o rapi, no, Dante Levo tre di metro y un, voy, siente Voy pipate, scobar, fuma, va, piante Milano, facho, riqui, yo, ma, yo, levante Con un grado de los, yo, yo, y cita, di, tante Siamo tam y lontano, per cela Siamo grande Anzi gigante Aspira, e va, que esta, no, feliz, mai No, no, siento la gambe Fermo un instante Fermo un instante Fratello, la ascendiamo grande Anzi gigante Non sento le gambe Fratello, la ascendiamo grande Atento le guarde Fermo un instante Fratello, la ascendiamo grande Grande Gigante Yo, 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 so Yo, 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 yo Yo, 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 yo Gracias por ver el video.